¿Qué? ¿Le agrada? Sí. Representa la batalla del Sotillo Bajo, a tres leguas de aquí, en tiempos de don Alfonso VIII. Lo más admirable que tiene es el caballo blanco del rey. Fíjese que por cualquier parte que se le mire, siempre de frente. ¿Lo mira usted por aquí? De frente. ¿Lo vuelve usted a mirar desde aquí? De frente también. Muy curioso. Y vean aquel rincón en un halo de luz, la Virgen de la Colina, nuestra patrona. El lienzo está bastante descolorido por la humedad, pero fíjese bien en la dulzura del rostro. Que por cierto, también se puede mirar por cualquier lado. Por aquí. Pero papá... Dija, hijita, estoy seguro de que a este caballero le interesan las curiosidades. Mire los seis botos. Fíjese en la muleta. El pobrecido tenía una pierna más corta que la otra. Se curó milagrosamente. Ese cuadrito representa a un albañil que salvó la Virgen. Estaba en un andamio muy alto. Resbaló... ¿A quién se le ocurra subirse en un andamio teniendo una pierna más corta que la otra? No, no, ese era el pojo Francisco. Pero papá, el señor no es de Villaclara. ¿No le interesará todo esto? Claro que no es de Villaclara. Precisamente por eso debe conocer no solo la ermita, sino todos los monumentos artísticos de la población. Y yo estoy dispuesto a enseñárselo, si lo desea. Sí, señor. Encantado. Verá usted, esta ermita la mandó construir el virrey de Don Zalares. Ya viejo, en recuerdo de un caso maravilloso que le ocurrió en el Perú. Ah. Entonces el virrey refugió a aquella mujer y mandó a orjar a su hijo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No hubiera usted hecho lo mismo que el virrey? ¿Eh? ¿Eh? Ah, lo mismo, lo mismo. Este es el blasón de los vaca de Guzmán, el león y el águila de las dos cabezas. Pero el señor no tiene nada más que una y debe estar mareado. Oh, por Dios. Es admirable la memoria de su padre. Leo, leo bastante. Esta es la sexta casa blasunada que le enseño. Usted ha dicho que son 16, ¿no? Sí, pero las otras quedan para cualquier tarea de estas, ¿verdad? Deberá traerse una libretita, apuntará datos interesantes. Le ofrezco a usted mi casa y no le ofrezco mis potingues porque es mejor no necesitarlo. Muchas gracias. Laureano izquierdo, mi hija Juanita. Yo, Antonio Ruiz. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!